Hola amigos de youtube Hoy les traigo un video diferente Como hackear Drams Legget Yo lo tengo hackeado Pero lo unico que tienen que hacer Para hackearlo Es descargarlo en la aplicación por playstore Después de descargar por playstore Tienen que ir al link Que les dejo En la descripción El juego se demora mucho pero Es por el Por los trucos que le puse al juego Como ven Si Como ven que voy a tener la plata Quiero comentar Que les de like Para subir mas contenido Como este Estoy instalando cosas para ver Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Voy a hacer una mini transición Porque esto no Ah no hay que Ah no hay que Ahí esta Como ven tengo toda la plata Como le pico A tope con mucha plata Bueno Para tener esto Antes de tener que ir al link Que les dejo En la descripción Que seria Que seria Que seria Este mimito Nueva pantalla incógnita Esta es la unica que me deja Poner un ur Pr Ahí esta Ahí esta Especa Se tiene que ir aca Le va a Le va a enviar al profile Y usted tendra que instalar eso Y despues de Ya instalarlo Yo no lo instalo Que ya lo tengo hackeado Pero Ahí ya tenerlo Ya esta lo hackeado Usted se va Al archivo Que necesita Que necesita Un explorador Llamado Ehm ¿Que se llama? Filler algo asi Consulta File 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 Explorer Es el Es El explorador De archivos Ehm Y despues Hay que Hacer un Traspaso De Traspaso De De archivo Del Que ya tienen Ustedes Primero tienen que meterse Al juego Que no quiero música Despues voy a hacer Vídeo Sobre música Tengo que irme Al archivo Siempre se me Olvidan Porque mi teléfono Es nuevo Y esto Me lo regalan Para la navidad Bata necesito Escribir Capeta Carri A ver No tengo archivos Voy a hacer Voy a hacer una mini Transición Hasta que tenga Los archivos Se me había Desinstalado Pero Ya lo tengo Aquí está Lo estoy instalando Espérense un poquito Es que no se Se me ha desinstalado No se porque Se me ha desinstalado De la cosa Captura pantalla No creo Como ven Ahí se está Instalando Tiene que instalarse Completo Y después El archivo Que usted Se descargó Que yo lo voy a instalar Para que usted Lo vea Parece que si Yo lo tengo Igual ahí En esa carpeta Pero No estoy seguro Pero Vamos a abrirla Y si Ya está Ya está Parece que yo Desinstalé esta aplicación Porque cuando hacía Algo así Se me abría una imagen Y no me gustaba Me Me estorbaba Y no podía jugar Ni un juego Los juegos que quieran Que Que Díganme en los comentarios Que juego Quieren que Que Se le vea jackeado Uy No sé Pero me gusta jugar con la pelotita Se está abriendo El El Filxplore En este archivo Tengo que Asesor Rápido Afrontarte Empecemos Como le dije Al descargar El 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 Filler Descargado La otra Tiene que instalar eso Y tener esta aplicación También No sé Si le voy a dejar un link Pero Búscalo por 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 Play Store En Play Store también está esta Aplicación Así que Así que Descargas En Descargas Aquí en Dual Link Va a salir Profit Data Esta Carpeta Esta Este archivo Ya Este archivo Usted lo tiene que copiar Salirse para atrás Ir a Un archivo que se llama Android Y de aquí En Ops Aquí Ops Aquí Aquí está No me equivoqué En Data Aquí está Hay que ir a Un file Aquí está Y pegar ese Ahí Aquí había otros Pero Como el hack consiste En borrar uno Que yo se lo voy a mostrar Voy a reiniciarlo todo Pero No importa Solo para O que ustedes ven Como se hace El hack Que sería Copiando Esta carpeta Ahí Copiar Salir para atrás Poner Android Ops En No Para atrás En data En Files Y poner Pegar Tiene Tiene que ponerle Sobre Escribir Se Reemplazó Y van a tener El El juego Hackeado Y Desde ahora Todo por Descargarlo Es Si les gustó Denme Like Like Y Así Y así Es como van a tener Toda la plata En este juego El El archivo No No fue No fue mío Fue de un amiguito De un amigo mío Así que Agradezcanle A él Que lo hizo especialmente Para mí ¿Lo ves? No 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 Y ahí Tienen toda la plata Y están Para conseguir Todo de nuevo Yo tenía El Estadillo Gigante Pero Vamos a ver Si les gusta Denle like Compartan con sus amigos Por favor Espero que les guste Ver un hack Y eso es todo amigo Chao Chao